Hoy día estamos en el distrito municipal número 10, en la plaza Berea, en el barrio Berea. Es la plaza número 14 que estamos entregando. Es la primera que estamos entregando en el distrito municipal número 10. Contentos por todo el recibimiento, el apoyo de toda la gente y más que todo viendo la felicidad de los niños. La inversión en el primer paquete de las 40 plazas es de 8 millones de bolivianos para el primer paquete de las primeras 40. Y bueno, así como esta vamos a seguir toda la semana entregando nuevas plazas en todos los distritos con nuestro alcalde Johnny Fernández. Se les ha colocado el piso de caucho nuevo, se ha hecho el arreglo de todos los pasillos, se ha puesto pavik dentro de los pasillos de la plaza. Hemos hecho el cambio de las banquetas, hemos puesto basureros nuevos, hemos colocado el tema de la señalética. Y además de eso, gracias también a las gestiones del alcalde, hemos hecho posible el colocar el punto de agua para que tengamos bebedero, tanto para las personas que vienen a visitar, para sus hijos y también para las mascotas. Estas plazas que estamos haciendo entrega en los 15 distritos vienen también con el servicio de wifi gratuito en beneficio de todos los vecinos. Agradecida pues con el alcalde, ¿no? Porque gracias al alcalde está todo esto. Está así iluminado y hermoso, va a estar más hermoso. Y seguridad para los vecinos. Estamos muy contentos realmente por el trabajo que ha hecho el alcalde. Estamos muy agradecidos. Nosotros también nos favorece porque vendemos nuestras manualidades que hacemos. El grupo de nosotros es Emprendedoras Berea. Somos de adulto mayor. Muy contentos de verdad. Agradecidos estamos.